He viajado por el mundo Visite muchos lugares Pero nada se compara A mi perruño natal No es que te quede orgulloso Perdonen si yo repito En esta canción a gritos El nombre de mi Perú Hace unos años salí De esa mi tierra querida Le pedí a Dios que me bendiga Y con lágrimas partí Tuve la oportunidad De cantarle al mundo entero Pero lo que hago primero Es cantarle a mi Perú Tuve la oportunidad De cantarle al mundo entero Pero lo que hago primero Es cantarle a mi Perú Llévaré por siempre en alto El nombre de mi Perú Gritaré a los cuatro vientos Cuanto te quiero Perú Llévaré por siempre en alto El nombre de mi Perú Esta es la tierra del Inca Esta es la tierra del sol Tu verás Llévaré por siempre en alto El nombre de mi Perú Pero te juro nada se compara A mi gente cariñosa diferente Llévaré por siempre en alto El nombre de mi Perú Por donde quiera que vayas Yo te cantaré Eres mi orgullo Perú Chimpú Chimpú Calla Chimpú Calla Que viva Perú Quiero poner bien en alto El nombre de mi Perú Sabes que es la tierra que me vio nacer El nombre de mi Perú Vivo orgulloso de ser peruano El nombre de mi Perú Patria de gente pujante Salsera y trabajadora El nombre de mi Perú Peruano Ven y pon Ven y pon La gente a gozar El nombre de mi Perú Quiero poner siempre en alto El nombre de mi Perú Pa' que lo goza mi gente De la victoria Barrio Salto Callao Breña Comas Y mi rico San Martín Yo llevaré mi canción Para que baile mi gente En esa tierra bendita A donde quiero volver Tierra de lindas mujeres Yo te cantaré Esa es la tierra del Inca Perú Yo te cantaré Yo te cantaré Conmigo Yo te cantaré Yo te cantaré Amnigo Conmigo Yo te cantaré Gracias.